Demos la vuelta al día es una iniciativa que nació de Díaz con la idea de unir lo que es la alta cocina junto con los productos de toda la vida. Yo creo que contarlo no es lo mismo que hacer una dinámica de esta en la cual estéis presentes y os pongáis el delantal y que os manchéis las manos de alguna manera. La idea de que tengáis los testes de desayuno me parece fantástica, la transmisión del mensaje y luego la cercanía que os proporciona el estar todos juntos una mañana y yo creo que es muy valioso, yo creo que lo tenéis que seguir aprovechando. Gracias por ver el video.